Ya que piensas tú Me imaginas a tus pies Que si miras tiempo atrás Ahora dejas mucho que desear Con tus frases tan baratas Ni me vas a convencer No podrás conmigo Toma y cuantos más A la fuerza me lo harán entender Si no se te falta a ti Estoy segura le sobra a él Ese feeling que me mata Sé que nunca lo tendrás Si me permites te lo recordaré Eres tú, eres tú el acomplejado Que no sabe por dónde atacar Quien después de tener a la presa En sus manos le da miedo a los demás Eres tú, eres tú el acomplejado Que no sabe por dónde atacar Quien después de tener a la presa En sus manos se preocupa por él Que dirán Que dirán Por dónde atacar Quien después de tener a la presa En sus manos le da miedo a los demás Eres tú, eres tú el acomplejado Que no sabe por dónde atacar Quien después de tener a la presa En sus manos se preocupa por él Que dirán ¡Suscríbete al canal!